La maniobra del punta-tacón es el Yeti del mundo del motor. Todo el mundo dice saber cómo es, pero nadie lo ha visto. Incluso hay quien lo confunde con el noble embrague. Pero si poca gente sabe lo que es, saber hacerlo es el olimpo de unos pocos elegidos y la prueba del 9 de que eres un buen conductor. ¿Ya sabes? ¿No? ¿Quieres aprender? Bienvenido a Galaje Hermético. Enciérrate con nosotros. El punta-tacón es una maniobra que consiste en pisar el pedal del freno y el acelerador al mismo tiempo. Y me diréis, ¿y para qué demonio quiero yo frenar y acelerar a la vez? No parece que tenga mucho sentido. Eso es lo que vamos a explicar. Pero ya te adelanto que sirve para reducir sin castigar el embrague y también para reducir sin desequilibrar el coche, sobre todo en los coches de propulsión posterior. También sirve para hacer el doble embrague, que es otra cosa, pero con esta maniobra lo podemos hacer mejor. Y yo os contaré cómo esta maniobra se usaba en los primitivos coches con motor turbo. Para complicarlo todo un poco os diré que en los coches modernos ya no se hace punta-tacón. A ver, no se hace punta-tacón porque se hace con el lateral del pie. Los pedales están más juntos y lo puedes hacer con el lateral del pie. Antiguamente lo que hacía era usar la punta, donde tienes más sensibilidad, para frenar y con el tacón dabas un golpe de gas. Eso era lo normal. Yo conocí un piloto que me dijo, ¿lo hago al revés? Bueno, conmigo de los últimos pensé que no era buena idea. También es verdad que hablando con Emilio de Villota, recientemente para otro vídeo, me decía, bueno, ya el arte del punta-tacón se ha perdido porque los coches o llevan cambio secuencial o muchos de ellos, aunque tengan cambio manual, ellos mismos hacen la maniobra del punta-tacón. Pero bueno, siempre nos quedarán coches manuales y siempre quedarán los clásicos. Los coches clásicos sí que conviene hacer el punta-tacón. Yo solo os digo una cosa. Si me subo con alguien que veo que lleva las manos en el volante en su sitio y que las reducciones, aunque no sean en conducción deportiva, sino en conducción normal, hacen el punta-tacón perfecto, tengo clara una cosa. Ese tío es un buen conductor, seguro. Para explicar esto bien, hemos recurrido a nuestro asistente, la pizarra, y aquí os he dibujado, bueno, en síntesis, un coche de propulsión trasera. La rueda delantera, la trasera, el motor, un cuatro cilindros, el cambio con sus piñones, su palanca y la transmisión. Y aquí la parte clave de todo este tema, que es el embrague. En este coche ficticio vamos a suponer una maniobra muy típica. Vamos a 120, llegamos a 120 en tercera. Llegamos a una curva y frenamos hasta 90 km por hora. Vamos en tercera a 90 km por hora y en este coche ficticio eso equivale a un régimen de 4.500 revoluciones. Cuando metamos segunda, que seguimos yendo a 90, el motor tendrá que subir a 5.500 revoluciones. Volvemos aquí. El motor va, como mucho, a 4.500 vueltas, pero lo normal es que cuando la gente reduce, levanta el pie del acelerador, con lo cual caerá a 1.000 o 2.000 vueltas, depende de lo rápido que seamos. Este disco del embrague, el embrague sabéis que son dos discos, que se separan y se juntan. Este disco en este momento está separado, gira al régimen del motor, exactamente al régimen del motor. Vamos a poner que sean 1.000 o 2.000 vueltas, me da igual. En cambio, este otro disco, que va solidario al eje y al meter segunda, va a tener que girar a esos 5.500 revoluciones. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hace la mayor parte de la gente es levantar el embrague con suavidad. Este disco gira a 1.000 vueltas, este a 5.500, cuando se va girando con suavidad, este disco va acelerando el motor y hace que suba de vueltas. Pero hace a base de rozar el embrague y a base de que esta rueda se frena. ¿En qué consiste el punto de ataco? Muy fácil, como os decía antes. ¿Qué hacemos? Vamos en tercera, 90. Metemos segunda, ¡pum! Y damos un golpe de gas para subir a esas 5.500 vueltas. Más o menos, no hay que ser tan precisos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando soltamos el embrague, los dos discos giran exactamente a la misma velocidad. Algo tan sencillo como eso. Se nota mucho porque en un propulsión trasera, sobre todo, en esa primera maniobra que os he dicho, que es la chapuza que hace casi todo el mundo, que es soltarle el embrague despacito, incluso en las autoscuelas te lo dicen. Si el coche es de propulsión trasera, cuando nosotros vamos frenando y además soltamos el embrague y las ruedas tienen que acelerar el motor, las ruedas a través de la transmisión hacen girar este disco y tienen que acelerar el motor, retienen más. Cuanto más violenta sea la reducción, mucho más. Se hace también en moto. En moto es incluso, te diría, más importante. Y aunque hay sistemas electrónicos que lo hacen en la moto de competición, pero es muy fácil que, si veis un gran premio, cuando llegan, sobre todo a final de recta, notáis cómo agarran el freno con dos dedos y van dando golpes de gas cada vez que bajan una marcha. Es muy habitual. Insisto que hay motos, incluso motos de calle, que lo hacen. Porque en motos, esta sensación que te digo de bloquear la rueda, como las motos, ya lo conté en un vídeo, que las diferencias que tienen con un coche, descargan mucho en la rueda posterior, es más fácil perder el tren trasero. Por eso os digo, muy sencillo. Nosotros frenamos y tenemos sensibilidad con el freno y frenamos lo que queramos. Y mientras la palanca va de tercera a segunda, o de cuarta a tercera, o lo que sea, porque siempre solo se usa bajando marchas, no subiendo, porque no hay que frenar, damos un golpe de gas. El punto de tacón es una maniobra que, bueno, nació en la competición y era imprescindible. En competición, cuando los coches eran manuales, era imprescindible. Yo la he usado siempre, porque salvo con un Seat León que corrí, con el Hyundai, Coupé, Proto, todos los coches que he llevado en competición eran en cambio manual. Por tanto, tenía que hacerla, porque en competición es imprescindible, pero también se puede usar en conducción normal, en conducción normal turística, muy suave. En vez de dar un golpe tan fuerte al acelerador, lo das más suave. Y vas a conseguir que las reducciones, cuando sale bien, cuando vas con alguien que lo hace bien, pues es una maravilla, como el coche reduce con mucha más suavidad. Yo os invito a que lo practiquéis, porque de verdad creo que es una de las cosas que distingue a un gran conductor de uno normal. Pero en este vídeo, también quería hablar del doble embrague, que no tiene nada que ver. Como os digo, se puede utilizar la maniobra del punto de tacón para hacer doble embrague. Pero son cosas completamente diferentes. ¿Por qué esto del doble embrague? ¿Qué significa? Bueno, os lo voy a contar rápidamente. En los coches antiguos, 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 incluso, por ejemplo, los coches de preguerra, y en los camiones no tan antiguos, los piñones de las cajas de cambio eran relativamente grandes y para ser robustos eran pesados. ¿Qué significa? Si son grandes y pesados, que tienen muchas inercias. ¿Qué pasaba cuando ibas a reducir una marcha o a subir una marcha? Bueno, para que os hagáis una idea, no os voy a explicar cómo funciona un cambio, porque un cambio es de las partes mecánicas más complejas que tiene un coche. Parece que no, pero es así. Porque tú cuando metes una marcha, no metes, no haces que un par de piñones engranen, no, no. Los piñones están engranados constantemente. Tú lo que haces es bloquearlos sobre un eje. Pero para explicar en qué consiste la maniobra del doble embrague, vamos a suponer, para hacerlo más fácil, que tú tienes dos piñones girando que quieres que engranen. Y son los dos piñones que he pintado en la pizarra. Os he dibujado dos engranajes. Yo os digo que los cambios, los engranajes del cambio, van siempre engranados. valga la redundancia. Lo que haces es bloquear unos u otros. Pero bueno, es para que os hagáis la idea. Dos engranajes que giran en sentido contrario para que engranen, pero a distinta velocidad. Si estos engranajes los juntamos, ¿qué va a pasar? Que van a rascar hasta que vuelen las velocidades. Es lo que tú notas cuando cambias mal, demasiado rápido, no pisas el embrague. ¿Para qué es usar el doble embrague? Es muy sencillo. Lo que hacemos es que, un ejemplo similar al anterior, vamos en tercera para reducir a segunda. ¿Qué hacemos? De tercera vamos a punto muerto. En punto muerto levantamos el embrague. En este caso significaría que hemos desconectado, porque la caja está en punto muerto, hemos desconectado esta parte, pero hemos conectado el engranaje primario con el motor. Damos un golpe de gas para acelerar el piñón que va más despacio y entonces pisamos el embrague y reducimos a segunda. Lo que hacemos en esa paradiña, en el punto muerto, es igualar la velocidad de los piñones. Cuando reduces, hay que acelerar. Cuando subes marchas, también es recomendable, según qué coches, hacer el doble embrague. Pero en ese caso, lo que vas a hacer es frenar al piñón que va más rápido. Es decir, vamos a suponer el cambio al revés. Vas en segunda, quieres meter tercera. De segunda, punto muerto, levantas el embrague, no aceleras, vuelves a pisar el punto muerto y metes la tercera. Como os digo, yo creo que es fácil de entender. Sencillamente, lo que hacemos al hacer ese cambio en dos tiempos y pisar el embrague dos veces, es juntar el embrague y acelerando, o bien no acelerando, igualar la velocidad de los piñones. Y de esta manera, podemos conseguir, de esta manera, hay coches, tened en cuenta que hay coches antiguos que no tenían sincros. Los sincros son unas piezas que consiguen igualar esa velocidad, rozan y hace que se igualen las velocidades. Hacen lo que habíamos haciendo doble embrague. Hoy en día, todos los coches de cambio manual lo llevan, pero antiguamente no lo llevaban, porque además, y los que lo llevaban se deterioraban muy rápido. Os acordáis, yo me acuerdo, por ejemplo, mi Seat 850 nunca tuvo el sincro de segunda bien. Yo siempre hacía doble embrague y punta tacón para reducir, porque nunca, nunca tuve sincro de segunda, siempre estaba mal, era muy corriente, sobre todo en segunda que la diferencia de velocidad es muy alta. Pero os prometía que os iba a contar también una curiosidad. Cuando salieron los primeros coches con motor turbo, la respuesta al turbo era muy lenta. Desde que tú acelerabas hasta que el coche de verdad aceleraba, pasaba bastante tiempo. ¿Y qué hacían los pilotos? A mí me gusta contar esta historia, os hablo de los años 70, los Porsche 908 de circuitos. Me gusta contar esta anécdota porque yo siempre digo que los pilotos son unos genios, porque utilizan las herramientas que le dan los ingenieros de manera distinta a lo que el ingeniero había pensado que se iba a usar. Los pilotos notaban que desde que aceleraban hasta que el coche empezaba a correr más, pasaba un tiempo. ¿Y qué hacían? Pues según iban frenando, un poco antes de necesitar que el coche acelerara, aceleraban el coche. De esa manera, cuando entraba el turbo, era el momento adecuado. Había quien lo hacía frenando con el pie izquierdo y que eso se hacía mucho, por ejemplo, lo grupo B, y acelerando con el pie derecho y había quien lo hacía usando el punta-tacón. Frenaban, dejaban el tacón libre o el lateral del pie y cuando ellos veían que iba a haber que acelerar, calculaban, tarda un segundo, pues ahora aceleraban con antelación y así el coche aceleraba en el momento, compensaban ese tiempo de respuesta tan largo. Antes de acabar, quería comentar que este vídeo me lo ha pedido reiteradamente Tomás Morales que, bueno, pues aquí lo tienes. Si os quedan algunas dudas, yo creo que se han entendido bien, pero son conceptos que a lo mejor a algunos os cuestan más. Si os ha quedado alguna duda, me lo decís, lo volvemos a hacer y si hace falta traemos un cambio de verdad y lo vemos. Por cierto, no quería dejaros de comentar una cosa. Un buen amigo que se llama Rafa Moreno, tiene un canal de YouTube que se llama Rafa Moreno, me ha hecho una entrevista, una entrevista de hora y media. Pero bueno, que muchos de vosotros, porque he entrado ahí y he hecho comentarios, muchos de vosotros ya la habéis visto y la habéis oído. Bueno, yo os invito, hablo de un montón de cosas, pero como siempre que hablo de mis cosas acabo hablando de coches. Muy recomendable, ya me contaréis. Hoy no hay coche del día, no hay coche del día y salvo que Rodrigo se haya chivado como hace cuando elijo una moto y haya puesto camión del día, os estaréis enterando ahora. He elegido un camión, fue el primer camión que yo conduje, era un Pegasor Comet, un modelo, ya cuando yo lo conduje, que era sobre los años, primeros 80, finales de los 70, era un camión que tenía ya bastantes años. Por supuesto, no tenía síncros, tenía un motor de 160 caballos, era un camión de 20 toneladas, un camión ya relativamente grande y caja de 16 velocidades sin sincronizar. Bueno, y ahí fue cuando tuve que aprender a hacer el doble embrague, pero vamos, o sea, de libro, porque en estos vehículos, en los camiones de esa época, si no haces el doble embrague, era imposible cambiar de marcha. Yo a este camión, tengo muy buen recuerdo de él, porque además, como lo usaba yo, me lo llevaba a casa, dormía ahí, los fines de semana lo tenía, era el coche de mi grupo de amigos. Cuando íbamos, yo veía a las afueras de Madrid, cuando íbamos al centro, la plaza de toros, de las ventas, que a los que no soy de Madrid, pero sonará, había un aparcamiento enorme, desde las afueras, entrábamos, unos en la cabina y otros en la caja, si no cabíamos, y nos íbamos desde mi casa hasta las ventas y allí dejamos el camión e íbamos andando a todas partes. Y bueno, además, como tenía una cortinita y una cama y tal, pues le daba usos que podéis suponer y que no se pueden contar. Pero bueno, hoy tenemos camión del día. Llegamos al consultorio. Al Amper me pregunta si le parece una buena compra comprar un Lexus. No me da más pistas, ¿no? Dice que le parecen coches de mucha calidad y tal y cual. Bueno, yo creo que de esta marca ya he hablado alguna vez. Sabéis que Lexus es de Toyota. Las marcas generalistas querían entrar en el segmento premium, pero con la propia marca no funcionó y muchas de ellas entonces y ahora, bueno, Mercedes, por ejemplo, que es premium, pero tiene Maybach, pero Citroën tiene DS, Nissan sacó Infinity, Honda sacó Acura en Estados Unidos y Toyota sacó Lexus. Lexus realmente es un caso de éxito. Es verdad que lo hicieron muy bien. Eran coches que hicieron una fábrica especial, súper moderna, eligieron a los mejores operarios. La obsesión era la calidad y además lo quisieron posicionar siempre como coches muy premium a base, en una época en la que empezaba a hacer furor el tema de los descuentos, Lexus no hacía descuentos. Yo en esto cuento siempre una anécdota, no sé si la he contado en otro vídeo, pero es muy breve y vale la pena contarse. Que un amigo mío, que bueno, no cuento por qué, pero le iban las cosas muy bien, tenía tres socios, era gente modesta, pero que les salga muy bien las cosas. Tenían coches muy viejos y como él era un aficionado pensó, mira, el reparto de beneficios de este año le voy a regalar a cada uno un Lexus, o sea, en total compraron cuatro Lexus de los caros, o sea, un dineral. Yo había con el entonces presidente de Lexus, oye, mira, tengo un amigo que va a comprarte no uno, sino cuatro Lexus, ¿qué descuento le vas a hacer? Y me dijo, cero, lo tengo prohibido. Queremos posicionar la marca como una marca de lujo, de prestigio y quien quiera un Lexus lo tiene que pagar. Me dijo, mira, yo les recibo, les entrego el coche, les invito a comer, les regalo un relojito a cada uno, una gorra, les enseño las instalaciones, lo que tú quieras, o sea, yo les hago sentirse importantes y te hago quedar bien, pero descuento nada. Así que nada, entre comillas, le vendí cuatro Lexus y conseguí un cero por ciento de descuento. Pero vamos, yo me tienes que dar más pistas de qué otros coches has pensado, qué quieres hacer, pero desde luego Lexus me parece una compra muy razonable. Bueno, alguien que responde a JJ25 me pregunta que cuál es el mejor modelo para bajarse a Marruecos. En España eso se dice sin ningún afán peyorativo bajarse al Moro, pero no me dice qué va a hacer, si va a recorrer el país, si va a hacer dunas, si va a hacer todoterreno, su presupuesto. O sea, es la típica de consulta que la he sacado como ejemplo de consulta mal hecha. Para ir a Marruecos hay todos los años centenares de aficionados que lo cruzan en un Panda con 20 años. O sea, que te quiero decir que casi cualquier coche razonablemente bien mantenido te puede valer. Además, tenemos la imagen de Marruecos, un país atrasado, carreteras muy malas, desierto, pistas, y es un error. O sea, en Marruecos hay una red de autopistas bastante razonable y con una relación más importante y las carreteras que cruzan en Atlas puedes ir con cualquier coche, un turismo normal y corriente y puedes llegar hasta Guazarzate que es la puerta del desierto en un coupé bajito, no tienes problemas. También hay gente que se compra un Toyota Land Cruiser o un Montero y les pone mil cosas. Así que yo te diría afina más la pregunta porque coches para ir a Marruecos incluso para hacer dunas hay montones. Sí, te voy a dar algunos consejos. Si tienes idea de hacer todoterreno o hacer dunas te digo ideal poner un buen protegecárter, eso es ideal. Ruedas si tienes oportunidad ruedas si vas a hacer todoterreno ruedas de todoterreno no ruedas de asfalto porque la diferencia es abismal. Llévate unas planchas por si se te entierra el coche en la arena unas planchas y unas palas y lo más importante esto por favor que no se os olvide a los que queráis bajar y hacer alguna aventura de todoterreno. Llevar dos ruedas de repuesto porque pinchar es muy frecuente pinchar o incluso desllantar porque entre otras cosas para hacer dunas y por la arena conviene bajar las presiones. Bueno ya hemos llegado al final de este vídeo un poco técnico pero bueno me lo habéis pedido muchos espero que os haya gustado espero que lo hayáis entendido y si no como los alumnos que suspenden y había que repetir curso si no repetimos el vídeo de otra manera y mejor para que lo entendáis recordad que estamos en redes sociales tenemos nuestro Facebook nuestro Instagram contamos cosas distintas adelantamos temas os preguntamos vuestra opinión sobre los vídeos podéis decir como decís siempre lo que pensáis esperamos vuestros likes esperamos vuestros comentarios ya sabéis que hay una campanita que si la tocáis pues os avisamos del próximo vídeo pero lo digo siempre lo más importante es que sigáis con nosotros es que queremos veros de nuevo en nuestro garaje hermético hasta pronto